Beckett Productions y Coasar TV te llevan al concierto de INAH, sábado 22 de septiembre en el Palacio del Arte. INAH, en Morelia, venta de boletos en taquillas del Palacio. Estudiantes de la Facultad de Medicina toman clases extramuros debido a que la totalidad de edificios de la Universidad Michoacana siguen en poder de aspirantes rechazados. Desde hace 10 días, los futuros médicos se reúnen en el bosque Cuauhtémoc de Morelia, donde sus profesores les reponen horas perdidas por la toma. Nos citan en lo que es el ISTE para la primer clase, que es a las 7 de la mañana, con el doctor Tizoc. Posteriormente nos tenemos que trasladar a lo que es el infantil, al hospital infantil, para tomar ahí respi. Después nos tenemos que trasladar a lo que es el hospital civil. Esta situación, señalaron, les genera gastos debido a que los lugares donde toman clases están demasiado retirados. Pero pues sí, es medio complicado, porque estamos de un lugar a otro y ya tenemos una clase aquí, o sea, donde más o menos se les acomoda a los doctores y a nosotros. Frente a la Facultad de Odontología, también pueden verse pequeños grupos a los que se les imparte clases al aire libre. Pues en el puro transporte, de eso del ISTE y todo, y en lo de los salones son como alrededor de 70 pesos al día. Si no les facilitan instalaciones, optan por rentar algún lugar. Y es necesario que rentemos salones. Por ejemplo, aquí nos prestaron lo que es el salón audiovisual de la secundaria técnica número uno. Esta situación se repite cada ciclo escolar, principalmente por la demanda que hay en la Facultad de Medicina. Los alumnos piden que ya se respete a la institución. Es conveniente para todas las sociedades que ya mejor acepten nada más a los que sean del estado de Michoacán, y ya que los que realmente no son de aquí, pues se vayan a sus respectivos estados. Este jueves, la universidad cumplió 10 días tomada, afectando a más de 55 mil alumnos. Con información de Ramcés II, Informa, Cuasar TV.